Oye, mi niga, tienes que dejarme ir el evento, cholo. Mi niga, mi niga, por favor. Arreconchúmese. Desde que puse un poco de rap acá, escucha. Se ha puesto todo mimado este chico. Ya, tengo que irme, vamos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y el día de hoy estoy comenzando el vlog de tarde. No hay sol, o sea, sí hay sol, pero bien poco. Y, ¿por qué lo estoy comenzando tan tarde? Porque ahorita nos estamos yendo a la batalla de gallos. Hoy día tenemos un itinerario de tarde-noche bien bravo. Primero tenemos batalla de gallos. Va a estar alucinante, raperos ahí. Ya, no sé qué dije. Bueno, y luego tenemos la reunión de Johan y Kevo. Bueno, el cumpleaños de Kevo, pero creo que el cumpleaños de Kevo es el 14, pero igual se le va al 12, como todos los años. Así que va a ser bien chévere. Vamos a ir con un montón de gente a jurear y a pasarla divertido. Y la primera es que voy a llevar esta cámara a una fiesta. Así que, por favor, cámara, sobrevive, por favor. Vamos juntos a divertirnos y a rapear un poco. Ah, verdad, y algo que me estaba olvidando. El outfit sexy del día de hoy. Gorro de cholo, porque todos somos cholos. Estar calvo. Estar calvo también es parte del sexy outfit del día de hoy. Este mustacho hermoso. Casaca de cuero super sexy. Polo de la polis. Gran banda, escúchenla. Y pantalones que marcan estos musos cuadríceps. Y obviamente las zapatillas floreadas, porque se ven cool. Y porque solamente son muy cómodas. Así que zapatillas floreadas. Estamos acá con tío. Hola. Y conyugando Budoña. Hola. ¿Cómo estás, eringa? Bien, emocionada. Porque todos me chotearon, pero el Cholomena nunca falla. Exacto, nunca fallo. Ahí donde estamos yendo. ¿Se escuchan? Yo te gano. Me presento el estilo mexicano. Llega, joder, que te pides. Y estamos en el estilo mexicano. Coño, no voy a ir con el lugar. Y vamos. En la Costa Verde. ¿Dónde estamos? Estamos pésimos, ¿no? Pero nunca lo demuestra. Como que no. Si hago pura obra maestra. ¿A quién te trajeron? A pesar de haber perdido. Yo pensaba que Arcano. Eres consentido. Estamos acá en el evento. Y la gente se está rajando. Horrible. O sea, si yo fuera uno de ellos, me pondría a llorar ahorita. ¡A la mierda! Estamos acá con Luciana. ¿Ahorita qué te parece? Arriba, sabes, está el centro. Oye, sabes, paso a paso. Soy el de un loquita y este me chupa con el vaso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Él es el hombre. ¡Zárate! Ahorita acá, el hombre de hombres, va a agarrar esta cámara. Y va a grabar escenas épicas para el vlog. ¡Ahorita! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Nunca tendrás esta cámara sagrada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, este nuevo crazy mother... ¿Qué pasa? ¡Aca el Choro SENSEY! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! 2017, 2000 forever. Acá está el Bravo, escuchen. 2.000 euros 3.000 euros 3.000 euros 3.000 euros 3.000 euros 3.000 euros ¿Estás pasando el evento? Me encanta! ¡Hago Perú, carajo! Ah, pero hay otro guiado que no sé quién es. Le está rompiendo y le está sacando la mudra a un mexicano. Si, le está sacando la mudra. Yo voy improvisando más que el Chono Mena, el Chono Mena, ¿qué te pasa? ¡No te veo? ¡No te veo! ¡No lo querías! ¡Hasta lo último! ¿Qué ha pasado? ¿Viste lo que ha pasado? Que no te ha hecho ruido nadie porque te huiño Estás alobado. No eres cañacero y estás demostrado. Por eso le tiemblan las piernas cuando pasas por el cañado. Están sacando la mierda. Me robé, me robé el trago del Cholo Mena. Se lo robó y lo perdió todavía. Mala amiga, mala amiga. Se robó mi trago y lo perdió. Dos cosas. No sé qué sigo esperando contigo. Cuando es que ya no hay nadie más. Oye, infeliz. Soy tu mejor partner de fuera. ¡Para la batalla de los gallos! ¡Papá! Pero poquita gente, ¿no? ¿El tamaño no se importa? No sé qué tengo que decir. Pero miren, poquita gente. Muy poca. Ok, buenos amigos. Para todos nosotros, para todos ustedes. ¡Papá! 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 Todo el mundo se sale, te llevas mi cabeza, por fin podrás hacer rimas intelectuales. Remas intelectuales, pero tú tienes flow que no son fenomenales. Siempre habla de intelecto, usted va a pelo. Nadie te ha dicho que tu intelecto es cero. Quiero usar la violencia porque no puede con la mente. Miren esta vista, hermosa, gracias a toda la gente que me saludo. Muy buena onda, muy buena vibra. Arriba Perú, carajo. Arriba Perú. Esto va a stajear de papi. Gracias Picholo, él es el hombre que lo hace posible. Vamos arriba a hacer una super toma, épica. ¡Bien! 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 ¡Lo logramos! ¡Eres un puto rockstar, huevano! Todo se lo debo a la gente que está adentro de esta pantalla. Muchas gracias a ustedes. Buena, bien, porque aquí en verdad, en verdad Cholo, esta gente que te sigue, de verdad te quiere un huevo. Alucina, alucina. Alucina, yo también los quiero un montón. Muchas gracias. Voy a hacer la toma, épica. ¡Aplausos! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Viene toda esta gente! Miren esto. Pará, pará, pará. Chicos, chicos. Silencio, por favor. Silencio. Ahora en serio. ¿Estamos listos? ¡Sí! Oigan, no, ahora en serio. ¿Estamos listos? ¡Sí! 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 Aquí estamos en la final. Ya saben que soy yo el simario lirical. Tú eres un objeto y te va a ir muy mal. Porque eres mi muñeca más sexual. ¡Aaah! 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 Yo soy un lápizero, compongo canciones. Sabes que yo estoy mandando a todos estos cabrones. Él es como un objeto cero, no escapa de mis situaciones. ¡Aaah! ¡Payazo disfrazado mal! Porque esto no es tu fiesta, esto es tu funeral. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora sí que se saque la mura y respeto a otros raperos. Eso es verdad. Eso me parece muy chévere. Hay que hablar con el Colocho. El Colocho ha traído a Guaro. ¿Cuaro? ¡Cuaro! ¡Aca se viene la sacada de... ¡Vamos a hacer historia o no! ¡Es el ruido! Tienen desde España con actitud gobernante. Nadie se lleve lloro si es que yo estoy adelante. Llega no, Llega no Ya fue brother, ya fue Abusivo, abusivo Ya, ya bro, parla Está quemándolo Perú vs España, vamos a ver quién gana Perú Replica No, vamos con más batalla Más batalla ¿Qué ganadores? Nooo ¡Tenemos otra replica! Otra replica, es decir, van a pelear de nuevo Espaya contra Perú, vamos Jota Vamos Jota, confía en ti hermano Gánale Ojalá que esta vez sí sea, ojalá que esta vez sí como que salga ganador Jota, por favor Jota por si acaso es el peruano Para los que no conoce Para los que no conoce Los quiero mucho chicos El ganador es Es con él No, 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 no No, 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 no No, no, no Debió ganar Perú Y la gente acá está asada Cholo, lo veía esta vaina Que la gente está bien asada La gente se quiere quitar ¡Vipo de puta! 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 ¡Ayuda! Una locura, una locura Y así cerramos este evento Muy bueno, muy muy bueno en verdad Así que Qué pena que no dan Jota ¿Tú qué opinas gringa? no me parece muy justo me parece un poco picona creo que el Jota respondió bien al final como te juraba eso no se pide en Perú obviamente no vamos a picar si nos parece osea completamente hablando claro si lo hubieran hecho mal lo hubiéramos respetado lo hizo mal no estuvo de altura pero si estuvo de altura me gustó a mi que cool ver todo vacío después de hacer toda esta vaina llena te sientes como el Rockstar que esta regresando como termino el concierto nos vamos que todo este bien mira cuanta basura ojala que la recoja alguien porque en verdad hay demasiada basura ya saben chicos nunca tienen basura y si le da alguien botando basura que la recoja tambien aca mi hermano dice que siempre quiere que le mande saludos pero que es mejor que aparece en el video nunca me mira nunca me pasa el abuso ahi esta y esto se queda hermano debio ganar los Jotas de todas maneras si Jotas debio ganar de todas maneras final robado si final robado cholas menes estará engañando a Kate con otra gringa no soy la unica gringa que Kate le da permiso para salir exacto ahorita nos acaba de ponchar un brother de Magali y ademas no te tomas una foto no te tomas veinte preparate para los comentarios de la señora de la señora Emena te di una cosa no te vas a ganar tu sabes es mi causa es mi causa somos bro hemos venido a Chilis antes de ir al evento de Kevo y bueno vamos a comer rico rico y ahorita ya no voy a ir a la fiesta de Kevo lo siento Kevo lo siento a todos mis amigos perdoneme mucho pero pucha me ha caido pesimo la comida hemos comido grasa y la grasa me ha caido mal porque hace tiempo no como grasa y en verdad ahorita acabo de tragar y como que me ha movido el estombo y dije no prefiero en verdad guardarme mañana también es un día muy movido tengo que editar este video gracias a mi amigo Jose por hacerme las tomas increíbles que ustedes vieron acá esta su link de Instagram siganlo gran fotógrafo gracias amigo y nada hasta acá el video del día de hoy gente espero que les haya gustado no se olviden dejarme su like ni comentar acá abajo y nada cuétenme cual es su rapero favorito me gustaría saber acá abajo en la descripción del video suscríbanse nos vemos mañana con ofertas y verduras no con grasa como yo que la cae horrible chao wik